Este programa es presentado por Stillwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música. En Stillwood Guitars, además de guitarras y accesorios, puedes tomar clases, ensayar, ir a escuchar música y también tomar un delicioso café directito de Veracruz. Fuimos reconocidos en 2016 como la tienda de música con el mejor diseño por la asociación musical más grande de Estados Unidos, ya que no somos solamente una tienda de guitarras, sino un espacio para irla a pasar chingón si te gusta la música. Puedes saber más de Stillwood Guitars en Instagram y su canal de YouTube o visita stillwoodguitars.com. Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 517 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta más romántico de su FM. Este episodio es presentado por Stillwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música, ubicado en la CDMX. Nos encontramos en nuestra quinta edición solo en audio de 2024. Yo soy Ruiz y me encuentran en Instagram como arroba Ruiz. El día de hoy me acompaña, como siempre, la cabra cabrita. Hola, cabri. Ey, el día ya mejoró para ustedes porque ha llegado esta edición en audio única manta de El Hype, o El Hype, como se le conoce en Estados Unidos. Con nuestras voces maravillosas. Así es, y pues yo soy cabri y me pueden encontrar en lo que le llaman el Instagram, en lo que le llaman el X y en lo que le llaman el TikTok como arroba soy cabri con Y y con K. Ahí tienen la información y vamos a empezar. ¿Qué fue eso? ¿Tociste? Esta semana regresa a las pantallas el jefe maestro en la serie de Paramount Plus que toma la historia del famoso videojuego de Xbox Halo. Al final de la primera temporada vimos un enfrentamiento entre los Spartans y fuerzas del Covenant, en el que el jefe maestro, interpretado por el nalgón de Pablo Schriever, tuvo que dejarse controlar por Cortana, lo que le permitió convertirse en un soldado perfecto. Y también dimos un rápido vistazo al mundo anillo que le da nombre a la franquicia. Para esta segunda temporada, el jefe maestro lidera a un escuadrón de Spartans contra los Covenant, quienes se preparan para atacar Rich, el mayor bastión de la humanidad. Con la galaxia al borde del abismo, John se embarca en un viaje para encontrar la clave de la salvación de la humanidad o de su extinción, el Halo. Pero, Gabri, tú fuiste un jugador empedernido del videojuego, así es que cuéntanos, ¿por qué no te interesa la serie? Ay, no sé, creo que en realidad hay como varias razones, hay varios factores. El primero es que hace mucho, incluso estábamos trabajando juntos, alguien hizo un tráiler falso como de Halo, o no me acuerdo si era como una prueba de efectos especiales que se veía muy cabrón. O sea, yo me acuerdo que vi eso y dije, no mames, si alguien hace una película de Halo con esas características, no mames, voy a estar muy ahí. Luego, creo que también hubo un rumor de que el vato que hizo Sector 9, que ahorita no me acuerdo cómo se llama él, el sudafricano. El sudafricano este, sí. Ajá, iba a hacer una versión de Halo, creo, en algún momento. Y pues también me emocionaba porque, digo, ese güey lleva como tres películas horribles, pero la original District 9 es bastante chingona. Entonces, como que dije, bueno, ya el güey tiene material de dónde sacar las cosas y si lo hace respetando el look and feel de la franquicia, bueno, pues seguramente va a estar interesante. Pero en realidad han pasado como mil ideas y versiones y planes y juramentos de que iba a salir algo de Halo. Y siento que ya cuando salió esto, o sea, como que muchos de quienes fuimos fans en ese momento, pues como que ya se nos acabó la emoción. Y luego empezaron a salir reseñas malas, o sea, a ti que sí te gustó, es una cosa que más bien creo que te gustó porque pues es como lo más apegado a lo que podíamos esperar que existe en este momento. Pero nunca te he escuchado así como decir, no mames, güey, qué chingón estuvo. O sea, entonces como que digo, ay, no sé, no sé si no, si no jamás jamás diría eso. Y además creo o sea, creo que a mí me gustó porque porque pues no sé, porque tengo mal gusto, o sea, porque no es una buena serie. O sea, es una es una serie producida con las nalgas y de hecho se le ven las nalgas al Master Chief. Es cierto. Sí, y es realmente es una serie de calidad del Sci-Fi Channel. Ah, exacto. Entonces como que eso hace que no, que no me comprometa, o sea, que definitivamente yo diga, ay, pues a la movida, o sea, me conste que es algo que me puedo saltar y no va, no me, no lo voy a sufrir, no? O sea, no, no voy a perder mi credencial de geek, pero, pero no sé. O sea, y también creo que lo que estaban como tratando de retratar en esa primera temporada me parecía como no tan interesante. Quizás esta pueda ser un poco más lo que yo esperaba de Halo, pero pues no sé, sigo igual. Quizás le dé una una oportunidad así de wey, no tengo nada que hacer en lugar de ver mis pinches videos de YouTube de toda la vida. Y mejor le le he hecho los ojos, los ojos al Master Chief y los ajos también, los ajos también, que le sigo unos ajos. No, pues es que mira, de plano yo siento que tú y muchos de los que nos escuchan, si les da hueva la primera temporada, genuinamente creo que podrían saltársela. O sea, no, no hay ahí como gran cosa que perderle a la historia, o sea, tiene sus momentos, la temporada. O sea, no es una porquería insalvable tampoco. Ajá, exacto. Sí, eso es lo que sé, no? Bueno, algunas personas, porque hay gente que como mareo flores que me acuerdo que sí lo odio, pero bueno. Sí, 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 exacto, pero digamos que la historia, la historia es pues muy mala, es mediocre, introducen personajes que no existen en el videojuego. Eso siempre le va a sacar ronchas a los fans y pues como que se entiende, se entiende porque pues también se necesita. Me imagino que los guionistas de una serie de televisión, pues dicen yo necesito poner aquí un par de alfiles más, porque si no, esto no no se sostiene, no? Claro, porque además, o sea, como es el tipo de mitologías que para para los seguidores están muy claras, pero no necesariamente para una audiencia. Exacto, exacto, exacto. Y como que hay más o menos si se tiene sentido lo que sucede, pero no es para nada espectacular. O sea, lo que está bonito es ver al Master Chief, que creo que tiene momentos en los que está muy bien retratado. O sea, si dices ahora si es si es Master Chief, no? Definitivamente. Ajá, pero no son tantos momentos y luego con toda esta polémica, pues de que se quitó el casco, lo cual era innecesario. O sea, yo creo que una de las características de Master Chief en los juegos es que nunca le ves la cara, no? Como que eso es y hay otro tema y yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que Master Chief en realidad es un es un personaje sin mucho carisma. O sea, no hay como una razón realmente para decir no mames como ama Master Chief, salvo que pues es es el personaje de un juego que es que a mí me gusta un chingo y me divierto muy cabrón y todo. Pero pero no es como que la historia de Master Chief a mí me a mí me toque fibras. Estoy muy de acuerdo porque Master Chief de alguna manera como que como que fue la evolución de Boba Fett. Ándale, no? De hecho, nosotros le decíamos el astronauta jaipeado, el astronauta jaipeado, así era y en qué sentido digo que es la evolución de Boba Fett. Boba Fett era un personaje que no tenía historia, pero que no necesitaba historia porque se veía chingón. Era cool. Ah, exacto. Era cool y Master Chief es un poco lo mismo. Y aquí le arman una historia y la historia es como bueno, pues está bien, tiene su historia, pero la verdad es que lo chingón de Master Chief es verlo romper madres. No, no, no es enterarte por la relación con sus papás y le dio viruela cuando era niño. Si sacó, si sacó cinco en geometría. No, no, no. Todo eso, todo eso medio vale madres. Entonces sí, como que no sé, como que es un poco agridulce todo este tema de Halo en la televisión, pero es raro porque también yo sí tengo ganas de verla y no necesariamente por lo que sucede en la primera temporada, sino porque creo que hay una esperanza de de que podamos ver el halo, no? De que salga el inquisidor, no? Por ejemplo. Claro. Y bueno, no sé si en la pretemporada anterior, pero en esta temporada, al parecer se enfocan en Rich, que es como el día de del mundo de Halo. Ajá, ajá, sí. Entonces eso eso puede ser interesante para para los que lo jugamos en algún momento. Que además me acuerdo que toda la parte de Rich, híjole, cómo me costó trabajo pasarla, eh? Sí, era, 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 era mucho. Y pues en los juegos a Rich le va de la chingada, me cristalí, el Covenant me cristaliza todo el planeta y pues creo que sí, sí, pues sí está. Puede ser que pase aquí y pues ojalá porque digo spoiler, no? Pero, pero pues para meterle un poquito de drama a esto. Claro, sí, porque si no, puta, no vamos a ir a ningún lado, no? Ajá. Ahora también hay esperanza de que al parecer a Paramount le fue bien con la primera temporada. Es lo que es lo que es la palabra en el mono. Ajá. O sea, como es el tipo de momentos en los que a la empresa dice, ah, pues esto que no le teníamos tanta fe, ahí no le fue tan mal. A lo mejor si le metemos tres pesos más. Exacto. Va a estar más chido. Exacto. Entonces hay una esperanza por ahí de que esta segunda temporada se vea mucho mejor, no? De que tenga más acción. O sea, cosas que yo creo que cuando hicieron la reunión de el postmortem de la primera temporada, si dijeron puta, pues si nos hizo falta, nos hizo falta echarle galleta a muchas cosas. Claro, claro. Entonces, pues ojalá, ojalá. De hecho, la segunda temporada de Halo ya se estrena mañana, 8 de febrero, por Paramount Plus. Son dos episodios los que van a salir mañana. Más o menos cada uno dura una hora. Y pues esta temporada va a contar con ocho episodios, lo cual es uno menos que su antecesora de 2022. Bueno, pues esperamos como como dices que haya algo de qué hablar al respecto y que no es una cosa que pase así como y que no y que no sean las nalgas de Master Chief. Eso me acuerdo que fue polémico y como que yo pienso, bueno, pues tampoco tiene mucho chiste, no? Para qué? O sea, fueron fueron los dos únicos momentos de la temporada cuando se quitó el casco y las nalgas, porque se quita un sensor que tienen en la espalda y por alguna razón el güey decide hacerlo encuerado. Pues mira, yo siempre ando así en casa cuando cuando no hay nadie alrededor. Entonces lo entiendo. No, no te no te quites el sensor que traes en la espalda. Exacto. A eso me refiero con un cúter. A qué pensabas que me refería. Comenzamos con el resto de los estrenos de la semana. Héroe por encargo. Es una película con John Cena en la que interpreta a un ex agente de las fuerzas especiales que acepta un trabajo para brindar seguridad a una periodista mientras entrevista a un dictador. Justo en medio de dicha entrevista estalla un golpe militar y ambos se ven obligados a escapar a la jungla para sobrevivir. Híjole, qué te parece esto? No, la verdad es que a mí me cuesta muy bien John Cena y estaría chido si me dice que cene con él, pero John Cena, yo le diría John Cena. Te preparé tus sincronizadas. Es imperdible ese chiste en el juego, obviamente. Pero esto así se ve como como el título no héroe por encargo, pues se ve como que la hicieron por encargo y pues es como una comedia. Me acuerdo que había esta comedia en la que salía Sandra Bullock con Magic Mike. Te acuerdas con Magic Mike? Sí, con Magic Mike. Este y la verdad es que pues yo también le tenía muchas ganas a esa película y la chingada y me apareció que estaba bien, bien aburrida y yo creo que estaba a ser como lo mismo, pero menos nueve. Híjole, qué terrible. Sí, entonces vi el avance y dije güey, como que hasta se siente que a ellos no les importó su tráiler, no? Entonces si no les importa el tráiler, güey, por qué a mí me va a importar ver la película? Y luego sale Christian Slater, o sea, Christian Slater era como si era como algo hot en los 90. Sí, exacto y todo, pero pero sí como que ahorita que salga en algo es garantía de que no va a estar chingón, no? Pues es que la la carrera de Christian Slater no no maduró bien, no? Y tampoco es como esos actores, o sea, no es como Robert Downey Jr. Que también era un actor de los 90 y que ahorita dices no mames, está en su prime, no? Claro, claro. O sea, Christian Slater no regresó para destacar ni nada. O sea, creo que ahí sí está muy terrible. Y de hecho, el hecho de que él aparezca en los créditos a mí me todavía me aleja más. O sea, porque bueno, y además sale como como o sea, lo único que les faltó fue poner y el primer actor Christian. Que no entiendo por qué sería primer actor. O sea, digo, si hay películas de él que me gusta, pero tampoco, no? Pues es que siempre cuando cuando les ponen el primer actor es porque salen cinco minutos. Ajá, claro, 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 claro. Oye, pero también sale Alison Brie que yo tenía una buena impresión de ella y no sé por qué está haciendo esto. No, yo creo que yo también tenía una buena impresión de ella, pero además ya se me había olvidado que existía. O sea, como que de hecho, me cometo el error de pensar que es Brie Larson cuando me hablan de Alison Brie. Entonces digo, pero no, ya no sale en esa película que me dicen. Y ya después digo, ah, no, es que Alison Brie es otra persona. Es otra persona. Es que es como que el top of mind de Alison Brie se lo comió Brie Larson. Exacto. Entonces creo que ahí también le pasa un poco lo que a Chris Sandslater es como de por, por qué? O sea, no es como muy buena señal que salga ella. Oye, pero por otro lado, yo creo que John Cena es un güey lo suficientemente cagado como para, como para sacar esto adelante. Sí, o sea, eso es el güey me cae tan bien. Es un güey, es el mamado. Él sí es el mamado simpático. O sea, porque a mí The Rock me parece como que es el mamado que trata de hacerse simpático. Y Jason Mamao es el mamao que está muy guapo y es muy simpático. Pero este güey es el mamao rudo que es simpático. Bueno, pero te falta Drax, Drax de Destroyer. Ay, claro. El guardián de la galaxia. Él es el que actúa mejor de todos los mamados. Exacto. Él es el mamado que sí tiene dotes. Exacto, exacto. No mames, estamos llenos de mamados. Sí, tenemos una buena categoría de mamados. Sí, yo creo que puede estar pues cagada por él. Sí, o sea, tampoco es como que espere demasiado. Él sí ha hecho comedia y en ese sentido me parece que lo hace bien, pero no es tampoco una superestrella ni nada. Entonces esto sí se ve así como que el güey dijo, bueno, pues viene el cumpleaños de mi hija y me pidió un iPad. Entonces necesito hacer algo. Me pidió un Apple Vision. Ajá, exacto. Entonces necesito chamba. Necesito chamba, sí, sí. Y bueno, pues esta película de Corazón Film se ve que les ha causado trabajo marquetearla. Porque miren, en inglés se llama freelance y aquí le pusieron héroe por encargo. Héroe por encargo. Pero además le pusieron un subtítulo que es el retiro no le viene bien. Que no está mal el subtítulo, pero pero por qué no le pusieron? Y además ahorita que está tan en tan en boca de mucha gente la cultura del freelance o si pudieron haberle puesto el freelancero en peligro, no? Y dónde está el freelancero? Freelancero mamado. Freelancero mamado 1. Tantas cosas que puedes hacer con ese o sea, con ese producto, por lo menos para llamar a una audiencia un poco más curiosa y le pones héroe por encargo. Héroe por encargo. Sí, no, está medio terrible. Pues héroe por encargo. Salen John Cena y Alison Brie y Christian Slater, como ya les comentamos. Dura una hora y 49 minutos y va a estar disponible en salas desde mañana. Nuestro siguiente estreno, pues fue reseñado por Cabri en el anterior hype en el 516. Se trata de Backhead, contacto con la muerte. La historia de una señora que ha heredado un antiguo bar en ruinas. Lo que ella no sabe es que al firmar las escrituras de la herencia quedará ligada a una entidad indescriptible que habita en el sótano. Qué tal? Qué tal Cabri? Ya nos platicaste de ella, pero que no está chida. O sea, creo para el es el tipo de película de terror que todas las semanas hay una diferente y pues en esta ocasión le tocó a esta y lo que les había dicho es que me parecía muy raro que habían traído a la actriz, al director, a la función de la función de prensa. Y fue un momento bien raro porque ninguno de los dos realmente dijo nada. O sea, el director dijo a este literal, dijo ay qué cagado que hay tanta gente para una película de terror. Órale, no, pues si les gustan las películas de terror. Oigan, les tengo una sorpresa y todo mundo callado viene la actriz, no? Y ya sale la actriz y pues disfrútenla. Bueno, bye y se los llevaron. Así fue, no estoy exagerando. Así fue y como que yo pensé, pues no hubo nada de así de fanfarria, no? Para este pedo estuvo muy extraño y bueno, ya vi la peli. Yo pensé, bueno, pues la tienen mucha fe a la película porque por algo los están trayendo. Digo, ya están invirtiendo en eso para una película tan pequeña y de horror, pero la película es muy equis. O sea, la verdad es que a mí no me pareció como ni elegante, ni sexy, ni aterradora. O sea, sobre todo aterradora no es, no? Pero casi siempre las películas de terror tienen como este factor de o son muy violentas o son muy sexys o tienen, dan mucho miedo. Esta en realidad está, tiene más jump scares de los que yo podría aceptar en una película. Ajá, porque híjole, ya cuando es el único recurso, yo ya empiezo a decir no mames, güey, por qué? Y o sea, la neta es hacer este tipo de cine es bien fácil, nada más le haces la gente, no? Y ya eso es tu película de terror y pues no, no está chida, pero, pero me imagino que hay un público para esto, no? Sí, supongo, supongo que es por eso y y pues se ve que el director y a la actriz que no te sé que no estamos diciendo sus nombres porque no lo tenemos en las notas. No, y es que además no son relevantes, no son relevantes, no son personalidades. Ajá, exacto. Es una cosa como muy extraña, no? Pues se ve que los trajeron para la foto y ya. Sí, los trajeron a comer taquitos. Bueno, pues eso es. Espero que se los hayan llevado por unos taquitos al sector. Sí, exacto, al huequito, al huequito original. Dale, dale, esa es buena opción. Pues bueno, Backhead, Contacto con la Muerte se estrena en cines este jueves 8 de febrero. Dura una hora con 34 minutos, lo cual no es no es mala opción. No, 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 es bastante, es bastante accesible. Ajá, es que es como lo típico para una película con esas características y entonces, o sea, yo, yo creo que ahorita a estas alturas de mi vida yo digo no mames, güey, yo no gastaría en esto. Pero cuando tenía unos 13, 14 años que estaba, que me obsesionaba mucho el cine de terror y todo lo que saliera lo veía, pues una de las razones por las que he visto tanto cine de terror mugriento. Este me imagino que para la generación ahorita que tiene esas características, pues este tipo de cosas pueden resultar atractivas, no? Exacto, exacto, pues ya sobre todo si les agrada el concepto del horror genérico. Ajá, sí, pues puede, puede ser que funcione para ustedes. Son bienvenides. Y la siguiente con la que continuamos estos estrenos de la semana es la nueva película del director Todd Haynes, Secretos de un Escándalo. Veinte años después de que su célebre romance saltara en todos los titulares y conmoviera a la nación, Gracie Atherton Yu, Julianne Moore y su marido Joe, Charles Melton, quien es 23 años menor que ella, ceden ante la presión de una actriz de Hollywood, Elizabeth Berry, quien es interpretada por Natalie Portman y pues quien viene a investigar sobre su historia para hacer una película de su pasado. Esta historia, pues con un planteamiento curioso de Todd Haynes, pues suena bien. Haynes, por cierto, dirigió a Julianne Moore ya tres veces antes en Safe de 1995, en Far From Heaven de 2002 y en I'm Not There de 2007. ¿Cómo ves? Pues mira, yo ya la vi. Todd Haynes es un director que es muy cagado, que tiene una carrera muy increíble, pero sí tiene cosas chidas. Hizo esto de Dark Water, que en la que salía Hulk, Mark Ruffalo. Sí. Hizo Carol con mi novia estando muy en la penteca. Tienes tantas novias que ya no sabrás. Sí, con Tar. Ah, claro, claro. Con Kate Blanchett. Con Kate Blanchett. Que además creo que también la ha dirigido dos o tres veces. Ajá, exacto. Entonces, Carol es una película que me gustó. Dark Water me gustó y vi esta y la verdad es que tiene un tono bien curioso porque de alguna manera es una comedia, ¿no? Cuando en realidad yo siento que sí debería tener mucho más peso en el drama. Pero bueno, es como es un drama delicado que además está basado en un caso real que ocurrió en los 90 de una maestra. Que sí, el tema es que no nada más el chico con el que tuvo Onda tiene 23 años menos que ella, sino era menor de edad cuando eso ocurrió. Porque digo, si la morra tuviera 70 y el otro güey tiene 40, pues no hay pedo, ¿no? Pero ella, el güey era menor de edad cuando eso ocurrió. Y fue un escándalo muy grande. Esta mujer era su maestra, cayó en la cárcel y cuando salió de la cárcel se casaron. O sea, que es justamente parte de lo que rompe mucho lo convencional de la relación, ¿no? O sea, no es un, no nada más es una relación que quedó en una costón o en una fantasía, sino realmente ellos tenían esta, pues acabaron casándose, ¿no? Tenían esta relación tan fuerte que acabaron casándose. Ahora la película evidentemente plantea todo el asunto del grooming, de por qué realmente los dos están unidos. Probablemente es una cosa de trauma mutuo. O sea, pasaron por una situación tan cabrona, tan mediática, que no quedaba de otra más que estar juntos. O sea, como una especie de salvación propia, ¿no? O sea, por un lado para la opinión pública y por el otro, güey, nosotros somos las únicas personas que nos tenemos, ¿no? Porque somos las dos personas que son el epicentro de este pedo, cosa que pues es bien fuerte. Suena muy cabrón. Sí, exacto. Y la película, a mí la verdad, sí me gustó. Sobre todo, Julianne Morrison, una pincha actriz gigantesca. Yo amo a esa mujer, pero yo nunca he sido el más fan de Natalie Portman. Y esta es una de las películas en las que yo creo que lo ha hecho más cabrón. Hay un monólogo que se avienta frente al espejo que dije, güey, qué chingón momento de ella. O sea, hace mucho yo no le veía algo que yo dijera, no mames, Natalie Portman sí tiene los, sí tiene con qué, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que la película está muy bien. No me parece que sea incómoda porque, bueno, el tema se presta muy cabrón a escenas que puedan ser incómodas. En realidad me parece una película muy amable con la audiencia en ese sentido y tiene muy buenas actuaciones y todo. Pero sí tiene algunos momentos que a mí sí me hicieron como de película de la tele. O sea, un par de momentos que yo dije, oye, esto está medio, medio abajo de la escala de las dos actrices principales. Pero realmente eso fue lo único. Es muy interesante porque además el personaje de Natalie Portman también es, tiene como, como una, como alma de depredador. O sea, como que no sabe si ella realmente está ahí porque la historia le parece fascinante o porque sabe, o porque sabe que esa historia la va a hacer brillar a ella. O sea, si ella interpreta a esta mujer con que, que pues es un personaje muy trágico, es un personaje muy, que obviamente la gente lo va a ver como un depredador, ¿no? Este, entonces eso a ella como actriz le da, le da mucho, pues mucho crédito, ¿no? Entonces ella maneja esta dualidad que también está chingona. A Natalie Portman en ese sentido lo hace, lo hace muy bien. A mí me parece que la película no está tan al nivel de la conversación que ha generado, pero el tema, pues es lo que me imagino que es como el 80 por ciento de esa conversación, ¿no? Y además tenemos que mencionar que esta es una de esas películas ignoradas para los Oscars. Claro. Como que Natalie Portman y Julianne Moore, incluso Todd Haynes, ¿no? Como que son nombrados. Y pasaron desapercibidos en la temporada de premios, ¿no? Es que sí, o sea, Julianne Moore, pues es, aquí da una actuación que es bastante chingona, pero pues Julianne Moore es una actriz muy cabrona y ha hecho cosas mucho mejores, ¿no? O sea, creo que, creo que sí, a lo mejor ha tenido, este personaje está muy chido, pero lo que hay en pantalla con el personaje no me parece que esté como para, ah, vamos a nominarla. Y Natalie Portman yo todavía creo que sí podría, pero pues ya ha estado como en otras ocasiones, ¿no? Y como siento por personajes mucho más icónicos, no sé. O sea, creo que este año sí hubo otras personas a quienes voltear a ver, que no significa que ellas dos aquí no brillen muy cabrón y sobre todo verlas juntas, no mames, es un... Es así, como oro, ¿no? Pan y circo. Es un agasajo. Un agasajo, sí. Y pues, bueno, está bastante recomendable, la verdad. Ok, pues ahí lo tienen. Secretos de un escándalo, así se llama esta película. Se estrena el 8 de febrero en cines y tiene una duración de casi dos horas. Para que tomen sus precauciones si es que deciden ir al cinito a verla. Exacto, exacto. Y pues para terminar con este episodio, hablemos del estreno más interesante esta semana en plataformas de streaming. Nos referimos a la segunda temporada de Tokyo Vice, una serie inspirada en el relato de primera mano del periodista estadounidense Jake Adelstein, interpretado por Ansel Elgort, sobre su experiencia en la sección de Policía Metropolitana de Tokio. En esta segunda temporada de la serie, filmada en locaciones de Tokio, nos sumerge aún más en el submundo criminal de la ciudad, mientras Adelstein se da cuenta de que su vida y de la de quienes están cerca de él corren un terrible peligro. ¿Tuviste esta serie, cabrilla? Híjole, no. Creo que la produce Michael Mann o... Ajá, Michael Mann está ahí con todas sus sucias manos metidas. Sí, no. Yo me acuerdo que le tenía un chingo de ganas y todo, y como que a la mera hora la dejé pasar. Y tú hablaste muy bien de ella, ¿no? Sí, yo la empecé a ver y después se me entrometió la vida adulta y como que se me fueron acumulando las cosas. Y no terminé de ver la primera temporada, pero lo que yo alcancé a ver está muy bien, está muy chingón. Sí, además me recuerda un poco a Black Rain, ¿no? De Ridley Scott, o sea, como que tiene esa vibra. Entonces, a mí Black Rain es una película que por lo menos en estilo me parece muy chida. El producto final no tanto, pero esto creo que le fue muy bien en crítica, ¿no? Y todo, entonces sí deberíamos... Bueno, yo debería echarle un ojo, creo. Tiene, como dices, tiene esta vibra como de un Japón muy urbano, muy contemporáneo. La vida nocturna, obviamente es uno de los temas, la vida criminal japonesa. La yakuza. La yakuza. Queremos que todos nos bailen la yakuza. Me lo ganaste. Y el personaje de Ansel Elgort es un periodista que además se enfrenta con todo el choque cultural de los periódicos, así como el Ahashi Shinbun, que es el gran periódico japonés, y de la redacción y de todos los rituales de ingreso y si le van a dar un espacio o no. Y además, pues, él tiene como una visión occidental de cómo cubrir las noticias y se empieza a meter en unos temas, pues que es como si llegara aquí un gringo, imagínate, al gráfico del Universal, ¿no? Y quiere irse a meter con los narcos y le dicen, güey, un segundo gringo, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Tiene, o sea, creo que eso resume muy bien de qué se trata esta serie, pero está filmada, pues, con un chingo de sofisticación y está bien padre, ¿no? Y eso que dices es interesante porque a veces, o sea, justo es esta cosa de tenemos muy romantizada la Yakuza, ¿no? De este lado. Así como de, no, la Yakuza es puro estilo, ¿no? Sí, mire esos tatuajes. Ajá, tatuajes, baños de vapor y chicas, ¿no? Pero pues obviamente, güey, es así tan vil como nosotros hablar del narco aquí, o sea, sabemos lo que representa y a los japoneses no les ha, bueno, a una parte de los japoneses no les ha de hacer ninguna gracia, ¿no? No, debe de ser un narco. Otra pinche película, sí, exacto, otra pinche película de Yakuza, ¿no? Entonces, es esa perspectiva ahorita que mencionas lo de él llegando allá y como que tiene este choque cultural. Es como Lost in Translation, pero del crimen, ¿no? Ajá, ajá, pero de un reportero en peligro. Ajá, entonces, está interesante, ¿no? Sí, está bien padre. Y pues la primera temporada completa está en HBO Max, o Max, como le quieran decir ustedes. Y esta segunda temporada, pues ya, se estrena el 9, 9 de febrero se estrena este viernes, por si le quieren echar el ojo. Pues esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muchas gracias por venir a este episodio, cabrín. Muchas gracias por invitarme y obviamente porque ustedes son los que le pican play y hacen que la magia ocurra y además nos han llevado por buenos lugares en Spotify y así, ¿eh? Muchas gracias a la audiencia. Sí, está muy bonito. Últimamente llegamos al lugar 16 en Spotify. Estamos muy contentos. Gracias. Y en Apple Podcast ya llegamos al 5. Bien. No, vamos muy bien. ¿Saben qué? Pónganle en la hora de la comida, ¿no? En la fonda. Si usted trabaja en la fonda, ponga en Hype. Va a ser muy feliz sus comensales. Pues gracias por conectarse con nosotros en este podcast. Solo en audio disponible, como ya lo dijimos, por Spotify y Apple Podcast. Y como cada jueves, tenemos stream en vivo de este episodio 517. Así es que nos vemos en YouTube hoy a las 7 y cuarto de la noche. Gracias. Bye. 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 Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita Pykey.net para más información. Bye. 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 Bye.